No volamos al más allá, no se compara Este amor es del más allá, lo que yo le doy a tú se compara Girl, dame solo un momento para poder expresarme antes de que pase el tiempo Hoy quiero detallar lo que es en mis adentro De que se me olvida y decirte todo lo que siento Al primer contacto que hicimos lo sentí, hubo una conexión profunda que enseguida lo sentí Me perdí, como en la jungla sin salida, buscando un camino pa' no morirme de locura De fresh impression, remedy que fue su sencilla, la naturalidad de sus palabras y su timidez No puedo decir que es amor a primera vista, pero si una atracción a simple vista La ansia me llena de emoción y tristeza, de tanto pensarte hasta me duele la cabeza Pues no te tengo a mi lado como quisiera y la agonía de estar contigo me tiene como empecida Ella es muy tierna, amable, coqueta, pero le teme a enamorarse Pues supongo un hombre que alguna vez le falló y no quiere decepcionarse Juntos volamos por el más allá, lo de yo y ella no se compara Nadie sabe que este amor es del más allá, lo que yo le doy a no se compara Ella tiene ojos de sol, como el amanecer, sonrisa de luna, tan brillante como ninguna La labio es color rosa, al sonreír se ve hermosa, como desearía que fuera mi esposa Es tan linda que su pila habla por sí misma, ya que si voy tan deprisa chocaría entre sus curvas No me interesa de lo que hable detrás de ella, pues a mí me deslumbró su forma de ser doncella Cuando tiemblan al tocarla, su belleza hasta que desborda Los tiene esperando, nadie sabe hasta cuándo les dará una respuesta, pero ya se decidió Cuando tiemblan al tocarla, su belleza hasta que desborda Los tiene esperando, nadie sabe hasta cuándo les dará una respuesta, pero ya se decidió No, 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 no Más del sol adulto a la tridensa Bésame, recuerda que solo eres tu Fónica que me comporta Yo soy yo Mi pequeña princesa Ya no llores Más del sol adulto a la tridensa Bésame, recuerda que solo eres tu Fónica mujer en mi vida Yo soy yo Nos volamos por el paso ya Hoy y hoy ella no se conca era Nadie sabe que este amor es demasiado Lo que yo le doy a uno se compara